vamos allá vamos a empezar a oler acordaos, tenéis que masticar el aire cuando entréis el aire para oler un voto para curry, de acuerdo recordad, cuando entremos el aire lo masticamos para así estimular la entrada del olor curry, muy bien recordad, masticad el aire, masticamos, masticamos para así estimular las células muy bien tres votos ya para curry, va ganando el curry masticamos el aire curry también de acuerdo, lo pasamos al siguiente y masticamos el aire, muy importante, masticamos curry, muy bien de acuerdo, pues habéis acertado todos